Salva y Televirentes, continúan las jornadas de vacunación en las diferentes instituciones educativas, con el fin de que los menores completen su esquema de vacunación. Con la circulación conjunta 047 se reglamentó el proceso para que la Secretaría de Salud, de Educación, las instituciones educativas y la EPS, organicen alianzas que permitan inmunizar a los jóvenes. En San Andrés avanza la vacunación en los colegios de la isla. Al respecto, la coordinadora de vacunación COVID-19 entregó detalles. Hemos vacunado en la jornada que se están haciendo con los colegios 197 jóvenes, pero ya veníamos vacunando esta población y tenemos un total vacunado aquí en el departamento de jóvenes de 2.284 jóvenes. Entonces las cifras son bastante considerables, sabiendo que la población de jóvenes o la cobertura son 5.300 aproximadamente para vacunar. Así mismo, Teleisla News llegó a uno de los colegios en los que se llevó a cabo la jornada de vacunación hoy. En dicha institución educativa, catalogaron la jornada como satisfactoria. La jornada de vacunación aquí en el colegio Luis Amigo fue realmente exitosa, aunque ya teníamos la mayoría de nuestros chicos vacunados. Podríamos decir que tenemos el 91% de los estudiantes de bachillerato vacunados. Fue algo muy rápido, muy ágil, muy sencillo. Las vacunadoras estuvieron pendientes de todo. En ese sentido, la Secretaría de Salud y Educación Departamental vienen cumpliendo las directrices de la circulación para garantizar la vacunación contra el virus en personas entre los 12 y 24 años. Esta es toda la información por el momento. Salvo, siga usted en estudio. Informó Jamie Almanza para Teleisla News. ¡Gracias!